Mi nombre es Vanessa Vázquez, soy Jefe de Sustentabilidad de Cervecería y Maltería Quilmes. Estamos en la 15ª Jornada Argentina Sustentable, compartiendo acerca de nuestra estrategia de negocio y cómo es la articulación con los objetivos del desarrollo sostenible. Para eso resumimos nuestro negocio, nuestra estrategia de negocio en una frase que es la sustentabilidad es el negocio y a partir de esto es que trajimos nuestro primer objetivo de sustentabilidad cumplido que tiene que ver con que somos la primera compañía de consumo masivo en utilizar 100% de energías renovables a 2020. A partir de la firma del acuerdo de compra con Central Puerto de Energías Renovables por 283 millones de dólares, que nos permitirá, que está permitiendo la construcción del parque eólico Batweiser en Achiras, Córdoba, con 21 molinos de viento que generan energía para nuestras abasteceras, las 10 cervecerías, plantas de gaseosa, dos malterías y una fábrica de tapas y fundamentalmente también tiene un impacto positivo en el ambiente ya que reduce un 25% las emisiones de CO2, el equivalente a retirar del mercado 500.000 autos. Para nosotros esto es un momento histórico de mucho orgullo y queremos celebrarlo con todos los participantes y toda la audiencia.